¿Qué? ¡No! Como el primero video de un cojón y Mercedes ¡Tum! 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 ¡Vamos para ahí otra vez! Joder ¡Tengo la puto con otro vía! ¡Me cojón en el baile! ¡Wilbion! ¡Cabronado! ¡Ay, Will! Ya está ella ¡Ah, Will! Me quedé, no me diste nada ¡Diaaaah! Dale, Will, yo llego, yo llego Me quedé, cabrón, no me diste nada Eh... En el canal se quedó algo morado y quedó algo así ¡Hay un Skull! Hay un Skull, papi Esta es, ya Pon azul Skull Fusil azul para ti tengo Tranquilo Cayó gente en el hotel Tranquilo, pero lo explotas con mi Skull Esta es ella ¡Ay, Will! Tienes Skull, no puedes dejar que te la quiten Ven Tengo fusil azul Vengalo, vengalo, va a explotarle la madre de una Antes de que se escuren y se pongan escudos ¡Corre, corre! Ya voy, ya voy, ya voy De una, Will, de una, que si no me voy así Tú sabes que yo soy loco, yo me voy así Que mi Skull revienta Ven, ven, ven Avanza, avanza Vamos, vamos a caerle Will, no tienes granada ni nada eso No caerle No, nada, nada Nada más con azul y Skull ¿Lo viste, lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Estás viva? No, no Callao, callao, callao Está por el 130 El 128 por ahí Es uno solo No, son dos, son dos Me salió el pack Se está curando Tengo uno aquí abajo, creo Sí, tengo uno aquí, tengo uno aquí, tengo uno aquí Mira, hay uno allí Coge ese, coge ese Yo voy a coger ese Muerto uno, papa Muerto otro, papa ¿Qué pasó, Will? ¿Qué escenario tengo? ¿Qué escenario tengo? Consiguemos un escudo, Will Toma, toma, tengo uno aquí Dámelo, dámelo No, no lo solté No, te lo solté Tú dijiste que era algo Si ya lo maté, no ve el loot ahí Al frente de la casa ¿Qué tú haces? Will, vamos para el cráter Tengo un ladeo Tengo un ladeo Tengo un ladeo ¿Viste gente? No, cabrón Pero necesitamos materiales Eso es lo que nos está jodiendo Que no tenemos materiales No, en la otra No, en la otra Yo tenía materiales Yo no sé qué es lo que me pasó Tú, pero yo no tenía materiales Por eso me lo mataron ¿Cómo que no? Si tú cogiste la llama Ajá Si, si, es que yo estoy perdido Fue en la otra Antes de estar ahí No me han cargado No partíen ¿Qué cogiste ahí abajo, Will? Nada Salió M4 Gris ¿No te salió nada bueno Que yo te fue a dar Y vas a dar de bazooka o algo? No, nada Una vez Yo solo quiero tumbar a uno Y rematarlo a su fusil Tenemos 4 días Esperándome más Ya se me puedo caer el animal Mira, ya si podemos rusear Porque tengo scan No, no, no Vamos a escondernos Vamos a escondernos Si es por ti nos murimos Si es por ti nos murimos Mira, esperame 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 Por eso, por eso quitas por ti ahorita Te fuiste solo Me dejaste aquí Yo aquí Y tú allá Ayúdame, ayúdame Me acuerdo tú que le pide Tenía De nada de De un piche Oye 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 Claro Aquí estaba el En el motel Y yo aquí Cuando llegué Ya estaban luego aquí Tu… Tu te aseguro que… Mira, mira, Cuidado! Cuidado! Vienen para acá Ve bien Ve bien Ve bien Son nubes El nudo no te quiere Déjamelo a mi Déjamelo a mi Diablo no... Murí una vez Uy el escudo hay Yo lo tengo Quédate Yo lo tengo y nos vamos Mírate ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que Que yo encontré un Un vidón Bebetelo, bebetelo Ven, ven, ven ¿Qué tú vas a hacer? Aquí, espérate Mira, se murió Brinca, brinca, brinca No Era muy Quiero matar uno... Ah... Pero no mato a ese con su fusil No, déjale, sí, déjase ese A ver El... El... ¿Nosiste de volver a ver algo? No, escudo Mira, a ver Van a las balas de metra, ¿cuántas tienes? Tengo 254 Mira, para este globo podemos ir ¿Qué tú crees? 252 Yo me fui por él Hay dos globos Mira esta caja Pregúntaselo a mano Ah, y tengo Tengo yo Soy yo ¿O esa trampa es tuya? Mira ¿Por qué tú pones trampa ahí? Porque yo nunca la uso No, pero cuando Por ejemplo, si tú estás Si tú estás puchando Si tú estás puchando No, está bien, está bien Yo estoy Yo voy por él ¿Por qué no salga una bazooka? ¿Viste? No, 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 no Por ejemplo, si tú Si tú estás puchando Y tú ganaste el El gel Tú puedes poner trampa Y tú lo asustas Él no sabe dónde 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 la pusiste Y se juega el papa Se sale una bazooka Te lo dije, perra Dame los hawkers Toma, toma Y ya vi los tipos, cabrón Mira Están en 121 Encima de la montaña Tío, lo digo Oye, el sniper Papi, será cabrón ¿Cuál es momentura? Te digo que Que si Que si Me vienen de arriba Me muerco Mira, mira Otro es lo que más Llévate los miniscudos Los cogite Ya, los Hay otra gente Hay otra gente En 190 190 Yo tengo Mi Dejé Coger Y si es mami Pregúntale Cabrón, mira Si esto aquí está Sin lucial What the fuck Cabrón, necesito Más balas de hawkers En la caja En la caja En la caja Yo encontré En la caja Y no me dio nada Se ha lusteado Si Pero no completamente Lutea rápido Por encima Que hay cofres Y todo Yo los vi Dile 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 Que Dile Que estoy Ocupado Dime 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 Está bien Venga Que tú quieres Lo que tú quieras Quiero un jugo De los De los De los Y sabe Y tengo lanzaderas Que es lo más Pejo Mira hay gente En ese En la montaña De ese Tienen Una Una montura De cuatro Bajes De cuatro plantas Que diga De tal Me la juego Voy a dejar Voy a dejar La doble Pamp Y cojo Sí Bien Bien Lo hago Yo estoy buscando Jóquen Yo me la coloco Jajaja Y cuando Yo me la coloco Yo me la coloco Ay Ay Tírate Quedan cinco Quedan cinco Will Dos Quedan Vale Vamos Se puede Will Se puede Vamos a utilizar Esto aquí Los rocked Dejalo Tranquilo Tranquilo tú Will Que esto es de nosotros Puñeta Sí Paro Mira Va a caer Un drop Al lado tuyo ¿Dónde? ¿De dónde? No vaya Atrás 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 Está aquí Notica va aquí Will No no Will Yo tengo Yo tengo Eso Will Gente a tu derecha Lo maté Estos son ¿Cuánto mataste? Dos ¿Y tú? Cuatro ¿Cuánto mataste? ¿Cuánto mataste? ¿Cuánto mataste? ¿Cuánto mataste? Gracias.